Bueno, respecto a los megafardos, realmente es una muy buena alternativa y por no decir la única alternativa que permite la comercialización con bajo costo de una reserva que fundamentalmente se basa en contenido proteico. Es la forma de poder mover forraje a través del país desde los mejores lugares de producción que son zonas de bajo régimen de lluvia a las zonas de demanda y de demanda de alta calidad de alimentos como son los tambos que requieren fibras de alto contenido proteico. El megafardo es dentro del heno la mejor forma de poder transportarlos por su densidad y por su forma permitiendo un bajo costo en el movimiento de los mismos. Como toda técnica tiene muchas variantes y muchas cosas que hacen a la mejora en cuanto a la calidad de confección de los mismos, fundamentalmente creo que dependemos para lograr una buena calidad primero de un buen cultivo, de cultivos limpios que los hay y en muchas zonas del país donde se produce bajo riego con altos rendimientos y muy buena calidad de los mismos y es fundamental para poder lograr un corte perfecto utilizar los sistemas de cegado lo que permite un corte neto de la planta, un rebrote muy rápido de la misma por la sanidad de la misma y evitan sobre todo el repicado y el repicado es de mucha importancia porque producen una pérdida de hoja importante y la pérdida de hoja ustedes saben que es ahí donde se concentra el mayor nivel proteico por lo tanto es fundamental conservarlas. Esta planta pasa a través de un acondicionador lo que permite, en general son acondicionadores de rodillos de goma lo que permite que se iguale la velocidad del secado desde la hoja y el tallo haciendo que primero se disminuyan los tiempos de respiración de la planta con la consiguiente baja en la pérdida de nutrientes y por otro lado cuando las máquinas pasen después para la confección se evita muchísimo la pérdida de hoja, por eso es fundamental el tema del acondicionador en este tipo de usos para heno. Posterior al paso de estas cegadoras y que el objetivo sería que quede el material lo más expuesto a la radiación solar, con lo cual lo que se aconseja siempre es evitar el cierre o el achicamiento de las andanas y dejar toda la superficie posible destinada al contacto con la luz solar con lo cual se disminuye el tiempo de secado. Es el paso de los rastrillos giroscópicos lo que es una necesidad poder formar andanas de gran volumen para el paso de las mega enfadadoras con lo cual es importante que estos rastrillos trabajen tratando de acercar la mayor cantidad de forraje a un mismo punto. Este planteo es a través de este tipo de rastrillos que tienen la posibilidad de trabajar sin rozamiento con el suelo con lo cual se evita de esta manera primero la contaminación con tierra y en segundo lugar la pérdida de hoja por fricción que se da en la utilización de rastrillos convencionales donde el material toca muchas veces el suelo hasta llegar al punto definitivo de la andana con lo cual sería muy importante la utilización de estos rastrillos porque en conjunto entre un buen equipo de cegado y un buen equipo de rastrillo logramos conservar el total de la hoja versus los sistemas tradicionales donde la pérdida puede llegar arriba del 25% de materia seca y todavía más si lo medimos en proteína porque estamos hablando de una pérdida importante en hoja. A partir de la buena conformación de la andana de buen volumen pasan las mega enfadadoras están todas equipadas con recolectores de gran capacidad para poder abastecer la capacidad de trabajo las precámaras de compactación son las que tienen un papel fundamental porque son las que determinan que automáticamente de acuerdo a cómo está entrando el forraje a través del recolector cambien su sistema de funcionamiento para que siempre la porción de material que está en la precámara sea la adecuada para alimentar a la cámara principal donde se produce la compactación es importante y en el caso nuestro en el caso de las máquinas de CLAS estos sistemas funcionan automáticamente determinando que según el material que está entrando a la precámara varíen la forma de trabajo del sistema para que la alimentación sea perfecta una vez que el material entra a la cámara principal se da una alta densidad a través del pistón compactando todo el material que va a salir a través de los fardos y que tienen una presión hidráulica por tres caras para poder lograr la presión adecuada la presión que necesitamos dentro del fardo y la densidad adecuada estas máquinas pueden estar equipadas o no con sistemas de cúter con sistemas de picado que le dan al mega fardo una presión todavía superior en general se utilizan en gramíneas donde se necesitan estos sistemas para lograr esa densidad en leguminosas depende de la humedad de los cultivos si es necesario la utilización o no porque en general se le da mayor fricción a través de los cúter por eso en algunas situaciones es aconsejable la no utilización de los mismos la mega fardo ahora tiene seis atadores que le dan una seguridad para el transporte dada la alta densidad con que trabajan las máquinas un atado preciso y seguro para que este material el mega fardo no se desarme en todo el movimiento que necesita de carga y descarga en los establecimientos nuestras máquinas están equipadas con sensores de humedad para poder determinar la humedad de trabajo de las máquinas y de los mega fardos estos mega fardos como les decía inicialmente son una mejor opción para el transporte de proteínas desde los lugares de producción a los lugares donde se requiere y el mega fardo en Argentina tiene un crecimiento importante en los últimos años porque les provee a los tambos grandes de la proteína necesaria para balancear sus dietas así que me parece una muy buena opción dentro del planteo de reservas forrajeras para tener tanto la parte energética cubierta con los silajes que crecieron muchísimo estos últimos años ahora con la parte proteica a través de leno y con una fibra de altísima calidad como son las alfalfas y la producción a través de los mega fardos a través de los mega fardos vamos a enseñar a la parte desgras